Hola soy Jaquita, para toda la gente de internet les voy a presentar un tema nuevo, mi tercer disco, un cover muy lindo adaptado a nuestro estilo, se llama Corre Corazón, junio 2012 de la mano del Adres Music y Music Producciones, mi nueva oficina de ventas. Diferente, te abrazas y no siento tu calor, te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Tú, mi brito de siempre tan flexible, ya, ya me lo sé, así que corre, corre, corre corazón, los dos tú siempre fuiste el más feroz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, mis lágrimas jamás me voy a dar, así que corre como siempre, lo mires y habrás. La situación y la verdad me da igual, la situación y la verdad me da igual.